¡Venga, abrazo! ¡Algún cero técnico, güey! ¡No es artero, no es artero! ¡Pero tiraste! ¡Estuvo! ¡Hola familia! ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video Hoy que a mí no va a bajar esto tantito No va a decir que me va a ver la policía Estamos en un problema Sean bienvenidísimos a un nuevo día de partido O el partido pasado Regalé un par de goles Al principio de la primera jugada me la pasan Y me la quitaron Y el segundo gol fue un tiro libre Que me lo tiraron a mi palo Y yo me moví antes Una lástima, la verdad Porque además es el primer partido de la temporada Es un equipo que, bueno, no conozco muy bien Todos son mucho más grandes Así que, nada La verdad, estoy muy tranquilo Tengo muchas ganas de jugar Tengo muchas ganas de... Sí, de disfrutar el partido Es una liga muy buena Es en la liga del club alemán Tengo partido a las 11 y cuarto Hoy es cumpleaños de mi papá Entonces voy medio tarde Quiero dar esta pequeña intro Para que sepan el contexto Espero que sea un gran partido El día de hoy Parece que es un buen rival Y nada, familia Sean bienvenidísimos Y disfruten muchísimo ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Sinceramente extrañaba muchísimo hacer esto Tengo varios videos grabados Así que se vienen buenos días de partido Vale la pena comentar Que ya estamos como en la jornada 6 Esta es la jornada 2 Y creo que estoy lejos de mi mejor versión Me he sentido corto de confianza Saben esta sensación Como que algo falta Que no lo está haciendo tan bien Pero bueno Es algo que Como saben seguramente los jugadores Pero especialmente los porteros Lo entenderán Pero habrá que practicarlo Habrá que mejorarlo Y trabajarlo Jugada a jugada Partido a partido Y ir tratando de hacer las cosas Cada vez mejor Esta liga es muy muy intensa Entonces siempre empieza bastante Justo Intenso Una de las primeras jugadas Fue esta que vamos a ver a continuación Que es justo lo que les digo Es una jugada que yo debí Agarrar la pelota en el aire Soy una persona bastante alta Por lo que no debí haber tenido problema De dar un paso hacia adelante Fildear Y agarrarla arriba Sin embargo Espero a que bote Y la agarro abajo Ahorita vamos a ver la repetición Que bueno Eso lo tengo que mejorar Lo tengo que Es algo que Que suelo hacer bien Pero que ahí me quedé Espera que botara Ahí mi defensa Alex Planeta se rifó Tengo una defensa Bárbara Después viene esta jugada Que fue la jugada Que me repitieron Por la banda Tienen un tipo rapidísimo Donde justo ahí Yo creo que debí haber salido Y recogerla abajo Sin embargo me quedé Alex se vuelve a rifar Y me queda la pelota en las manos Pero justo ahí Ahí lo vemos en cámara lenta Debí haber ido Hacia el balón Y recogerla Pues con las manos De que recostar Sin embargo me quedé Y bueno Mi defensa lo hizo muy bien Y me cayó de nuevo Pero esas son las que Uno tiene que ir Ahí debió haber ido También en esta cancha Pues solo puedes utilizar Multitaco Si no me termino de sentir Cómodo De sentir seguro Siento que me resbalo muchísimo Esta jugada Es un claro indicio De hecho le pego mal Le pego muy mal Regalo una bola Y así han sucedido varias A lo largo del torneo Que no le pego bien Que son Pues mi desplazamiento Suele ser una de mis Más grandes virtudes Y lo he hecho Bastante mediocre Estos días Después viene este tiro libre A la altura de la media cancha Donde lo mandan Remata bien Y creo que Hago una buena atajada Con la mano derecha No tuvo que ser mano cambiada La neta es que Estuvo buenísimo No hay que usar la mano Porque escupieron los guantes Pero creo que Lo hice bien Nada más Hice un ligero Manotazo Y la pelota salió A tiro de esquina Los tiros de esquina Estaban mandando Mucho a palo corto Sin embargo Cubrimos de manera Sensacional Y sacamos Absolutamente Todas las pelotas La verdad Algo que me encanta De esta liga Es la intensidad Como la gente Se involucra A pesar de que Bueno es amateur La gente de verdad Vive el fútbol En esta liga Y en esto lo vamos a ver Como la gente reclama Que a lo mejor Puede ser una gozada Pero a mi me gusta mucho Pero falta Después falta Después falta Después falta Ya está Ya está Fíjelo Javi En esta jugada Igual un pase filtrado Ahí si salgo Recojo la bola Y bien Esa fue una de esas bolas Me hicieron una buena cobertura Y ahí salgo Muy mal Muy apresuradamente Le caen a todos A poncho A mi central De churro No nos la ganan Me la dan Y yo Despejo Muy apenas Ahí Sinceramente Pude haber Con mucho más Sangre Fía haber recortado Porque el delantero Se había dejado ir Por completo Seguían las jugadas Por la banda izquierda Donde tenían este peligro Que era muy rápido Pero no llegaba a nada Este es otra Donde ahorita Vamos a ver Me la dan Tengo mucho tiempo El delantero va Y se deja ir Les digo Con sangre fría Y una pinta Pam Queda completamente solo Pero ahí me arriesga Que me rebotaran Hay un tiro bastante sencillo Bota medio curioso Pero nada Complejo Las voleas Les digo No siento que pueda acomodar Muy bien El pie por el multitaco Pero la neta Es que no me han salido Nada bien Y en este tiro libre Donde siento que Me gana el miedo A que me coman Por el lado izquierdo Y a lo mejor Si hubiera estado colocado Un poco más afuera Pude haber salido Aunque creo que estaba Medio peligroso Porque si la decide pegar A gol Pues estaba Lo suficientemente cerca Como para Poder aspirar a un gol Después en este tiro libre Me quieren sorprender Digo Me cae a las manos Y sin ningún problema Fue bien Muy bien Cabrón Fuera Fuera Otra de estas Donde me la dan Bota medio raro Pero se me levanta La bola muchísimo Y la mando De que al cielo Y así es como Termina el primer tiempo De una manera Bastante intensa Pero con un 0 a 0 En el marcador Y bueno A ver que se venía En el segundo Intenso Espera Prácticamente comenzando El segundo tiempo Mi queridísimo San Juan El capitán De nuestro equipo Comete un penal Inexistente Ahorita les voy a poner La repetición Para el penal Sabía que le iba a pegar Que es un zurdo Que tiene una Muy buena pierna Y sabía Que lo más probable Era que me lo Que me lo cruzara Sin embargo Bueno Observe Que lo viste 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 Me parece que me falta decisión Y también anticipar un poco Porque si yo sentía que iba para allá A lo mejor dar un paso a la izquierda y luego lanzarme Porque pues no era un tiro Nada suave Y a lo mejor en esa situación Pude haber sacado la bola Siguieron llegando pero como esta la verdad es que Mis defensas rifaron una barbaridad Y luego por el gol más extraño De los más raros que me han Tocado que me metieran Por favor vean esto, se los voy a poner después en cámara lenta Porque no entendí bien lo que sucedió Sin duda cuando la pelota quedó cerca de mí Yo debía haber salido con mucha más decisión Y probablemente poder atajar el tiro Sin embargo pues también Esa fue mi parte de error en el gol Después viene esta jugada que bueno Mándan un pase filtrado Adelanta la bola y sinceramente No sé bien qué hice O qué quise hacer Como que salí con las rodillas Y bueno si bien fue al balón Poder sido penal Pero ahí debí haber ido De que con los brazos Con las manos A recoger el balón Porque adelantó Bien llegué Le quité la bola de manera Decente O sea no fue de ninguna falta Pero ahí debí quedarme con la pelota Porque cuando adelante el balón El jugador tú tienes que ir a los pies Con las manos A recoger el balón Y hasta ahí dio mi GoPro Tengo que ver cómo grabar Más y más tiempo Pero el partido terminó de esa manera Tuve una intervención más Un mano a mano Que saqué con el pie Pero un poquito más Tengo algunos juegos grabados Les digo Fue un buen partido Creo que en el segundo gol Especialmente pudo haber hecho más Y hay temas que hay que seguir trabajando Seguir mejorando El tema de la confianza Como les decía Les mando un abrazo enorme familia De verdad muchísimas gracias Por estar por acá Si eres nuevo en el canal Por favor Por favor Suscríbete Te mando un abrazo Bien bien grande Y esperen a lo mejor más videos Porque tengo Les digo Bastantes grabados Así que Nada Les mando un abrazo Por favor coméntenme Qué opinan Ya saben que su feedback Siempre es bueno Yo soy Rodolfo Picciardini Les mando un abrazo Bien bien grande